¿Me pasas el refrigerante? Oye, ¿te dolió, Jason? Cuando caí del cielo. Cuando volviste a la vida. ¿El pozo de Lázaro duele? Me cambió. Oye, el pozo de Lázaro no resucitará a Brusty. ¿Quién dice que no quiere que lo intentemos? Yo... ¿Bien? Bruce no es esta motocicleta. No puedes cambiar todo y esperar que siga funcionando como antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir el duelo. No. No.